Como ven al fondo tenemos la línea de meta, acá van a azar los pollos porque estamos en el final de esta quinta etapa y recuerden que todos los grandes protagonistas de esta vuelta por venir, en especial el equipo de Deportes Boyacá lo van a tener acá en mi canal de YouTube, pero lo importante es que ustedes puedan estar pegados porque tenemos una gran sorpresa porque entrevistamos al director de Deportes de Boyacá, Fabio Parra, lo tuvimos acá en nuestro canal y la idea es que ustedes allá atrás donde están mirando van a llegar los ciclistas y si no hay sorpresa alguna, si no hay mayor sorpresa dos de los corredores de Deportes Boyacá van a coronarse campeones, estamos hablando de Brian Molano y Ferney Molina del equipo de Deportes Boyacá, parceros ya nos vemos con el resumen de la etapa Va a acompañar al campeón al más rápido de la carrera en esta modalidad, pertenece al talento es Colombia de Deportes Boyacá igualmente ganador de esta última etapa en Sogamoto, Jonathan Guatigonza Bueno, muy buenas tardes para todos, muy feliz, muy contento de haber terminado esta vuelta al porvenir siendo líder de los sprint y hoy gracias a Dios se nos dio la victoria, muy contento, muy feliz de darle esta victoria a mi equipo Especialmente dedicarle esta etapa a mi equipo y a Don Basilio que es nuestro mayor patrocinador y a la Federación Colombiana que están ahí para nosotros Bueno, la verdad yo admiro muchísimo a Paipano Sebastián Molano, él es el que me da los consejos me explica cómo correr, cómo ubicarme siempre en los últimos kilómetros y bueno, gracias a Dios tenemos ese gran compañero que es Sebastián ¿Habla de consejos? Sí, sí señor, pues muy contento de que vaya líder de esto Y el equipo campeón en Indeportes Boyacá avanza Entonces, vamos de orden Don Fabio Parra, que es el gerente de Indeportes Boyacá, por favor, Fabio Don Fernando López, del programa Raza de Campeones El técnico del equipo, debería estar corriendo todavía Don Arney Casayas, vaya Arney el técnico del equipo Y la nómina entonces integrada por Jimmy Yesid López ¿De dónde eres Jimmy? De Aquitania, vamos, véalo, por favor Edward Rondón, ¿de dónde Edward? De Pachavita, bueno, ahí vamos aprendiendo Robert Plazas, hola Robert De Duitama, Robert se recuperó bien, vea, el accidente allá en Agua Azul Marlon Diagama, de Moniquirá, viene el campeón de la carrera de Tibasosa Ah, pero de Duitama, cúpilo al profe Luis Ocidódez Pesa Brian Molano Y el campeón de la montaña, así con golpe y todo para arrematar la carrera El nacido en Úmbita, nacido, criado y viviendo en Úmbita Y hecho ciclísticamente en Tibana y pertenece a esta escuadra Héctor Fernay Molina, ahí lo tienes, el equipo campeón Bueno, primero que todo, un saludo cordial a todos los personas que nos escuchan, los ven Y pues, de otra parte, muy contento, orgulloso de lo que ha hecho el equipo En Deportes Boyacá, avanza, creo que es importante el resultado Tened en cuenta que, pues faltando esta última etapa Digamos, vamos de líderes y también ocupando el segundo lugar Y también, pues, se han podido lograr victorias parciales en etapas Y en otras clasificaciones Entonces, el resultado, muy bueno, excelente Yo creo que es un proceso que viene varios años Y como tal, pues, está dando resultados Muchachos que, en este momento, digamos Prácticamente este año, algunos ya pasan a la categoría sub-23 Y que tienen una proyección excelente Entonces, creo que el proceso como tal, pues, lo llevamos bien Y, sobre todo, pues, contento de los resultados Y van a recibir al nacido de Númbita Hecho ciclísticamente en Tibaná Pertenece al Indeportes Boyacá, avanza Y viene aquí Héctor Ferney Molina El campeón de los Premios de la Montaña Hola, buenas, sí, bueno, muy contento por este segundo lugar Y, la verdad, nos preparamos para esto Hicimos las cosas bien Y, bueno, el otro año Gracias a estos resultados vienen grandes cosas Esperamos hacerlo bien Esto, ya hay cosas muy buenas Entonces, esperamos hacerlo bien Esperamos trabajar desde ahorita muy bien para el otro año Y, bueno, gracias a Don Errecasa Es el gran preparador que me ha formado desde pequeño Entonces, venimos haciendo las cosas muy bien Gracias a Dios, desde el muy principio he conocido a Nairo Quintana Desde él me ha dado muchos consejos Gracias a él he crecido muchísimo Y, no, gracias a también a Don Ernei Que él también fue ciclista Y él me transmite su experiencia y sus consejos día a día Corremos acá, entonces creo que nos beneficiaba El clima, todo En estas tierras son las que nosotros entrenamos Entonces, sí, correr en casa es lo mejor, ¿no? También tener el apoyo de toda la familia De todas las personas que nos apoyan Es muy bonito, ¿no? Y, gracias a ellos, también es una parte motivacional Para poder lograr esto El chico de Tibasosa, el Deportes Boyacá avanza Gran campeón 2021 ¡Grayan Molano! Y el 3-0, el trofeo del doctor Jorge Mauricio Martínez Carreño Presidente de la Federación Quintana de Cinturidad ¡Grayan Molano! 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 ¡Grayan Molano, un punto! ¡Grayan Molano! ¡Grayan Molano! Yo creo que son mi motor, ¿no? Mi mayor motivación Y son los que me dan fuerzas En los momentos difíciles Y, bueno, solo se los dejo a ellos Y es para ellos Porque siempre lo han dado todo, ¿no? Por mí, para mí, para que esté bien Para que no me falte nada Y para que pueda estar hoy aquí entonces me siento muy orgulloso de poder ser yo quien los represente de alguna manera y muy feliz de poder tenerlos aquí de momento no es nada seguro, mi destino en el 2022 pero estos temas los manejo con mi equipo y con Mario Quintana que ha sido y es un gran promover del ciclismo aquí en Boyacá no solo para el equipo sino en las escuelas, en las vigas entonces es gracias a él y él es el que ahora mismo nos está asesorando Bueno parceros, parceras, con esto terminamos el cubrimiento de la Vuelta por venir 2021 espero hayan podido disfrutar las declaraciones de Jonathan en Guatibonza el ganador de la etapa de hoy, Brian Molano y Ferney Molina también estuvo o pasó por los micrófonos de mi canal como lo pudieron ver Fabio Parra, el ex ciclista Gloria Colombiana y que ahora mismo está manejando la parte de deportes en el departamento Boyacense ya saben si les gustó este contenido y quieren ver más acerca del cubrimiento de todo lo que va a pasar con los ciclistas colombianos acá, acá abajo se pueden suscribir Camilo Raya al Piso Uribe07 en todas mis redes sociales en TikTok, Instagram, en Facebook y en Twitter donde también estaremos publicando una que otra noticia parceros, parceros, gracias no quería irme o despedirme de este video sin antes agradecerle a un gran amigo a Brian Sneder Torres que me acompañó en el tema de las fotografías y unos videitos de apoyo para el video los que ustedes vieron fueron tomas por él si ustedes lo pueden seguir, también lo pueden seguir en sus redes sociales Sneder Torres pero todas las fotografías y el material que vamos a subir es de él, es del fotógrafo que me estuvo acompañando durante el día de hoy, parceros ¡Gracias!